Hola, mi nombre es Marcela Garza y hoy te quiero platicar sobre este aceite Copa Iva de Young Living. Copa Iva me gusta mucho por sus efectos calmantes y también porque promueve un bienestar general. También con Copa Iva lo puedes utilizar para apoyar a tu sistema digestivo. Copa Iva también me gusta mucho porque apoya la respuesta natural de tu cuerpo frente a las inflamaciones. Esto me encanta, es un aceite muy muy rico, el olor es muy agradable, a mí me gusta mucho. Y también me ayuda porque el sistema inmune trabaja muy bien con Copa Iva y ayuda a aumentarlo un poco, o sea más, lo ayuda a que se regule naturalmente y a que el sistema inmune trabaje perfectamente. Este aceite también es un aceite potencializador. ¿Qué quiere decir esto? Que al mezclarlo con otro aceite, incrementas la potencia de ese aceite que estás utilizando. O sea, por ejemplo, Raben, puedes utilizar Raben, le pones una gotita de Copa Iva, los mezclas y los aplicas y estás incrementando la potencia del otro aceite. Copa Iva también es un gran aceite para el rostro. Lo puedes aplicar desde bebés hasta adultos, lo puedes aplicar directamente o bien lo puedes hacer en rolón diluido con ya sea B6 o otro aceite que tengas en tu casa, ya sea aceite de coco, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de uva. Puedes hacer tu rolón, lo mezclas y lo puedes aplicar en tu rostro. Puedes hacer un serum y así ya lo tienes en tu rolón y los aplicas y trabaja perfectamente en tu rostro. También el Copa Iva, como tiene un efecto relajante, me gusta mucho aplicarlo debajo de la lengua para promover esa calma. También lo puedes aplicar en el abdomen para apoyar el sistema digestivo. Trabaja súper bien y bueno, es un aceite, la verdad, muy, muy, muy rico. Lo puedes poner también en tu difusor, lo puedes combinar con otros aceites, lo puedes poner con cedro, con mandarina y el ambiente, el olor es muy, muy agradable. Y también lo puedes aplicar en las plantas de los pies para seguir apoyando sistema inmune. Lo puedes poner después de poner tips o RC o cualquier aceite que pongas en tus plantas de los pies. Puedes combinarlo después con Copa Iva, ponerlo para que potencialice ese efecto. Se los recomiendo mucho. Utilícenlo y van a ver todos los resultados tan agradables de este aceite. Nos vemos. Hasta luego.